¿Los estudiantes de primer año son tan inseguros? Uff, bueno, tal vez sea más fácil con el tiempo. Un estudiante de primer año de Troom Troom. Eso suena impresionante. Esta es una nueva vida. Oh, llegó tarde. Y años después, este chico ha alcanzado el zen perfecto. ¿Me quedé dormido? No importa, voy a tomar otra siesta. Incluso cuando estás ocupado teniendo una conversación con un amigo, es imposible no notar a la chica que te gusta. Coqueteo incómodo. Y ahora es un hombre confiado. Y aquí hay una prueba. Al comienzo de la universidad, incluso poner cosas en tu casillero es emocionante. Te aseguras de que todo esté en perfecto orden. Y el mismo casillero y su dueño un par de años después. No te preocupas por las cosas. Podría caber un elefante allí. La primera vez que entras a una clase, creo que voy a aprender mucho. Y haré tantos amigos. No todo el mundo parece estar contento por eso. Oye, está ocupado. Bien, tomaré otro asiento. Esta también lo está. Ups, eso fue incómodo. Y así es como se entra a clase en tu último año. Primero la mochila y luego el alumno. Ya no es ese niño torpe. ¿Por qué dormir por la noche? Para eso están las clases. ¿Ah, qué? ¿A quién debo llamar? Tanto entusiasmo en el primer año. Su mano se levanta sola. Pregúntame, pregúntame. He estado estudiando. Por fin, puedo compartir mi conocimiento. Cuando la graduación universitaria está cerca, te conviertes en un maestro de la distracción. Mejor pregúntale a él. Oye, despierta. Un estudiante de primer año puede agotar a cualquiera. Porque primero trabajas por tus calificaciones y luego tus calificaciones trabajan para ti. Está listo para experimentar con él mismo. Y demostrar todo lo que ha aprendido. Y proporcionar hechos sin parar. ¿Cuándo va a dejar de hablar? El profesor necesita un descanso. Está bien, siéntete. Aprobaste. Vamos, es suficiente. Solo vete. Si tan solo alguien en su último año hubiera escuchado una clase, no hay ansias de conocimiento. Silencio y ronquidos pacíficos. ¿Por qué me estoy molestando? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Funcionó? ¡Guau! El profesor está lleno de sorpresas. ¿Clase de educación física al comienzo de la universidad? Estás tan entusiasmado y listo para triunfar. Rocky Balboa es su mejor momento. Haz algunas flexiones. Trota en el lugar. Corre por la pelota. No mucha gente se preocupa por los deportes en su último año. Quiero decir, a nadie le importa en absoluto. Aquí viene la primera prueba. El estudiante de primer año está perfeccionando sus habilidades de engaño. Esa es una gran lección. La hoja de trucos logró pasar desapercibida. En unos años ya no le importa nada. No es una hoja de trucos. Es una sábana. Y no se avergüenza si el maestro lo ve. Ah, tienes un error allí. Nunca dejas de aprender. Entretenimiento habitual para estudiantes de primer año. Grabar un video para TikTok. Un divertido baile en cámara. ¡Oh, el maestro! ¡Eso es terrible! ¡Qué vergüenza! Sin embargo, en el último año, TikTok sigue siendo popular. Pero el maestro ya no avergüenza a nadie. No le importa participar en el desafío. Genial, hermano. No esperaba eso. Al comienzo de la universidad, todo cuenta. Elegir el cuaderno más bonito para mis clases. Mis notas serán perfectas. ¡Oh, qué nerd! Pero las cosas cambian después de unos años. ¿Clases? Dame una hoja. Un trozo de papel es suficiente. Y su compañera lo mira de otra manera. Sentarse en el comedor es el pasatiempo favorito de los estudiantes. Chicas, me uno a ustedes. Con mi lonchera. Y un plátano. ¿Qué es eso? ¿Comida hecha en casa? No, come tu comida saludable solo. En el último año, las chicas están felices de sentarse al lado de este chico. Algunas están especialmente felices. ¿Es tan genial? No más loncheras. Solo entrega. Mmm, pizza. Incluso les convida a todos. ¡Qué lindo! Cuando tu vida de estudiante recién comienza, todos tienen buenos modales. Todos se despiden personalmente del profesor. Con el tiempo se cansan. Y el profesor simplemente escribe un mensaje en la pizarra. ¡Adiós! La salida es por allá. El primer año no solo se trata de estudiar todo el día. También se trata sobre diferentes sorpresas. Por ejemplo, recibir un beso del bombón principal del campus. Este es un momento legendario. Bueno, al final de la universidad, estos dos ya no son tan tímidos. ¡Qué dulce pareja! La campana. Se terminó la clase. Puedes poner todo en tu mochila. E irte a casa. Pero eso es cuando eres un estudiante de primer año. Y luego, cinco minutos para la campana y ya se está preparando para salir. Sí, claramente no puede esperar para irse. ¡Ah, ahí está la campana! ¿Por qué sigue sentada allí? ¡Vámonos! Un estudiante de primer año cuelga su ropa cuidadosamente cuando llega a casa. ¡Para que nada se arrugue! Y ahora puede irse a la cama. Me pregunto con qué está soñando. Oh, clases, exámenes. La universidad no lo dejará en paz ni siquiera en sus sueños. En el último año, llegas a casa, te caes, duermes. Sí, con tu ropa puesta. Y no soñas con estudiar. ¿Cómo se despierta un nuevo estudiante? Con el primer timbre del despertador. Hoy va a ser un día interesante. Un madrugador. Pero las cosas cambian con el tiempo. ¿Dónde estoy? ¡Cállate ya! ¿Cómo apagas tu despertador? Esa es una solución radical. Un estudiante de primer año toma el desayuno muy en serio. Por eso los huevos no son solo huevos. Son una obra maestra del arte culinario. Un buen desayuno es la clave para un aprendizaje exitoso. Eventualmente, este proceso se simplificará. El pan y la salsa de tomate no son malos en absoluto. Un poco de sal y es genial. Y puedes beber agua corriente. Sin embargo, puede convertirse fácilmente en jugo de tomate. ¿Soy un gran chef? Prepararse para la universidad es épico para un estudiante de primer año. ¿Hay tantas cosas que necesita llevar con él? ¿Cuál de estos dos lápices debo poner en mi mochila? ¿Puedo llevarme los dos? ¡Genial! Verifica las notas. Parece que estoy listo. Muy bien, también te llevaré. El último año es diferente. Oh, tendré que terminar de ver eso más tarde. Necesito estar listo. Un cuaderno para todas las materias. Honestamente, ni siquiera lo necesito. Al principio, un estudiante quiere planchar su ropa por la mañana. ¡Ay, me quemé! Llegó tarde. Tengo que vestirme. Uy. La torpeza es otra señal de un estudiante de primer año. Es solo un niño. Que eventualmente crecerá. ¿Una mancha en la camiseta? Mmm. Esto no servirá. Eso tampoco. Y esta es la correcta. Pon una camisa encima y estarás bien. Soy un genio. Eres genial, hombre. La primera vez que entras en un aula es una prueba real. ¡Qué miedo! Prepárate. Y ve. ¡Vaya! Y años después, no hay vergüenza ni miedo. Este chico es el más importante del campus. ¿Te gustó nuestro video sobre el primer y último año de la universidad? Entonces dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte ninguna historia nueva y divertida de Troom Troom. ¡Gracias!